¿Qué es lo que te pasa? ¿Dónde estabas? Qué mujer tan seria Se te nota leguas Que bien estomada No quiero mentiras Por favor no digas Que otra vez tu amiga Regreso de España Al diablo tu cuento Más claro ni el agua Qué pena ¿Qué es lo que pasó en nuestra relación? No está más contenta Nunca me di cuenta Y ese fue mi error Dediqué mi tiempo En recorrer tu cuerpo Quedabas rendida Al hacerte el amor A pesar de todo Algo me faltó Deja adivinar Faltaron los locos Debí confesarte Que este era mi mundo Nunca tuve nada No debí mentir Solo muchas ganas De hacerte feliz Y al final de cuentas Yo fui el que perdí Yo fui el que perdí Debí comprender Que tú eras de arriba Que me enamoré De una niña rica Que creyó en un loco Pero no lo quiso Al ver que su barrio No era el paraíso Todo terminó Ella se marchó Ella se marchó Aceptó las cosas Y al final de cuentas Dios así lo quiso Que pena Que es lo que pasó En nuestra relación No estabas contenta Nunca me di cuenta Y ese fue mi error Dediqué mi tiempo En recorrer tu cuerpo Quedabas rendida Al hacerte el amor A pesar de todo Algo me faltó Deja adivinar Faltaron los locos Debí confesarte Que este era mi mundo Nunca tuve nada No debí mentir Solo muchas ganas De hacerte feliz Y al final de cuentas Yo fui el que perdí Debí comprender Que tú eras de arriba Que me enamoré De una niña rica Que creyó en un loco Pero no lo quiso Al ver que su barrio No era el paraíso Todo terminó Ella se marchó Aceptó las cosas Y al final de cuentas Dios así lo quiso Música 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 CC por Antarctica Films Argentina